¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, el día de hoy haremos un video de un tema un poco controversial en Atlas, pero no lo estaré haciendo solo, porque hay un invitado muy especial de la comunidad. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Si hay algo de lo que Atlas ha carecido durante mucho tiempo es tener un ídolo. Pero, ¿qué es un ídolo futbolísticamente? Bueno, según un artículo del diario Concepción, el término ídolo se emplea para referirse a aquellas personas que se han destacado en el ámbito deportivo o aristocrático, nacional o internacional, y que son objeto de admiración por quienes simpatizan con lo que hacen. Por lo que hemos decidido seleccionar a cuatro futbolistas que, bajo nuestra opinión, pudieron ser los últimos ídolos en Atlas. Antes de comenzar, debemos aclarar que los criterios están basados en la manera de ver de Roberto Valenzuela. El atleta debe ser culto y sencillo con la afición y también con el periodismo. Debe mostrar la parte humana frente a las adversidades, inyectar liderazgo a sus compañeros, respetar a sus rivales y quienes están insertos en el deporte, además de ser un ejemplo para la comunidad. Juan Pablo Vigón Juan Pablo Vigón debutó en Atlas en el Apertura 2012, pero no tuvo gran participación. Hasta su tercera etapa, donde debutó con su primer gol en un partido ante León. Luego de un 2017 decente, la gran oportunidad de Vigón llegó en el clausulado 2018, donde inició como el capitán del equipo rojinegro en su cumpleaños, pero las cosas no salieron bien en ese partido. Desde ese día en adelante la gente nunca compró el hecho de ver a Vigón como el capitán de los rojinegros, aunque Vigón se mataba en la cancha, a la gente no le importaba. Pero, ¿por qué pudo ser ídolo? Simple, Vigón, aunque la gente no lo aceptara, era el capitán. Era el que daba la cara, era el canterano del Atlas, que la gente no aceptaba, lo cual lo convirtió en un underdog, y por esa razón Vigón se fue bien en su último partido, pero ya para la gente el daño estaba hecho, la gente ya no lo quería. Miguel Pinto El arquero chileno Miguel Ángel Pinto fue uno de los jugadores clave en la historia del Atlas. Su gran calidad como arquero lo hizo sobresalir defendiendo el marco rojinegro, estando en los momentos más oscuros del club, pero también en los más importantes para los rojinegros, siendo una pieza fundamental en todos los torneos clave en donde Atlas peleaba por la permanencia en primera división. Todo esto hizo que la gente de Atlas tuviera un gran cariño al portero chileno. Incluso cuando salió de la institución rojinegra, la fiel no le agradó eso, y que luego llegara Federico Vilar al cuadratlista. La gente pedía que se fuera a Vilar y regresara a Pinto. ¿Pero por qué no se convirtió en ídolo? Simple. Cuando Thomas V salió de la institución rojinegra, llegó Matosas para traer de regreso a Miguel Ángel Pinto, lo cual la gente aprobó, era un regreso soñado. Pero conforme pasaron las jornadas, Pinto empezó a bajar la calidad a tal grado que solo jugó siete partidos, para luego perder la titularidad ante Miguel Ángel Fraga. Alfonso González Arturo Alfonso González, mejor conocido como Ponchito González, debutó en Atlas en la apertura de 2012, en un partido ante Tigres, donde tuvo una participación sin pena ni gloria. Pero fue hasta 2014 donde Ponchito empezó a llamar la atención de los aficionados del Atlas. Gracias a su talento, habilidad con el balón, goles y carisma, hacía que lo vieras como un aficionado más del Atlas. Hasta apareció en uno que otro programa de TV Azteca. Teniendo todo esto, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se convirtió en ídolo? Si lo tenía casi todo. Bueno, creo que ustedes también conocen el por qué. Desde ese penal fallado en el Clásico Tapatío, Ponchito pasó a convertirse en un futuro ídolo en el villano más grande de la era de Tomás Boy. Con esto y las constantes lesiones, las fotos de él en una fiesta, mató por completo todas las esperanzas de la fiel en Ponchito, hasta su salida a Rayados de Monterrey. Leandro Cufré Leandro Cufré llegó al Atlas en la apertura 2012, en donde Atlas se encontraba en una crisis horrible. A su llegada al Atlas tomó el mando de capitán, con su liderazgo, entrega y amor por la camiseta rojinegra, hizo que rápidamente a la afición rojinegra le tuviera un gran cariño, siendo relevante en las cinco temporadas que estuvo con Atlas. Hasta su salida, donde incluso en su último partido en el Estadio Jalisco, la fiel le dio una gran ovación y despedida, para que así en su último año jugara con los leones negros. Rafa Márquez Rafael Márquez Álvarez debutó en Atlas en 1996, donde fue perteneciente a la generación de 1999, pero lo que más solo salía era del carácter y liderazgo que éste tenía a su joven edad. La gran joya de la cantera rojinegra, Márquez triunfó en Europa con el Mónaco francés y con el Barcelona, además de ser uno de los grandes capitanes de la selección mexicana. Pero eso ya la mayoría lo sabe. Rafa es un gran estandarte de los rojinegros, y cuando regresó la gente enloqueció, aunque de hecho antes de regresar al Atlas se fue a León, donde obtuvo el campeonato de Matosas con el equipo de la fiera, cosa que la gente intenta olvidar. Rafa regresó en 2016 justo cuando se preparaba la fecha del centenario rojinegro. Rafa estuvo dos años en Atlas, donde en varias ocasiones fue héroe como villano. Aún así, el cariño que Rafa tenía al Atlas era increíble, hasta el día de su retiro en el Estadio Jalisco, donde entró y fue vacionado por la fusión del Atlas. Yo fui el rojinegro y si gustan seguirme en mis redes sociales, estoy como el rojinegro oficial en Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerden, yo estoy en el Estadio cada 15 días para apoyar a los rojinegros del Atlas. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse y siganme en mis redes sociales para estar pendientes de cualquier notificación del canal. Ya me conocen, yo soy cualquier aficionado rojinegro y recuerden, mil veces arriba el Atlas. Vamos a ver. Gracias.